Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la herramienta de Loft Vamos a crear un vaso Y vamos a empezar con dos sketches Van a estar en diferentes planos, van a tener diferente forma Y bueno, vamos a empezar Voy a empezar haciendo un sketch en la parte de abajo Y voy a hacer un rectángulo Con medidas de 6.5 por 6.5 Este lo igualamos Y aquí vamos a tomar la medida al centro Este entre 2 La medida al centro Este entre 2 Y las 4 líneas del rectángulo Las vamos a pasar a líneas de construcción El lado derecho Aquí está Porque vamos a crear aquí Unas curvas Unas curvas que estén de punto a punto Le voy a poner arc, three point Selecciono este punto aquí Y vamos a poner este aquí Este punto hasta aquí Ahí también importa la forma Ahí también les damos medida Y listo Esto para que nos dé la forma más exacta Con el cuadrado Pero eso se hizo de esa manera Seleccionar este Y vamos a ponerle 10.5 La medida 10.5 10.5 Todos van a ser iguales Y lo igualamos Y lo igualamos Para de esa forma Solo cambiar una Si llegara a no agradarnos Y vamos Ya por último Solamente en este sketch A darle un fillet En las esquinas de Punto 5 Entonces voy seleccionando Todas las esquinas O todas las líneas Para que se vayan haciendo Esas Sus fillets Enter Y lo voy a poner Finish sketch Este es nuestro primer sketch Colasso tiene Una altura de 17 centímetros Y en la parte de arriba Va a ser circular Voy a poner Un plano de construcción Y voy a seleccionar Este plano de abajo Para darle un offset Hacia arriba Y lo podemos poner aquí 17 centímetros Ya que está aquí Voy a hacer un sketch En este plano de arriba Y voy a poner Un círculo Al centro Vamos a poner Una dimensión de 8.5 Para que se vaya Haciendo más grande Le pongo Finish sketch Y listo Entonces como aquí Tenemos formas cambiantes Aquí es donde se Usaría la herramienta De loft Loft es este Que está aquí O lo pueden encontrar acá Y lo que va a hacer Es Voy a seleccionar Un sketch Voy a seleccionar Otro sketch Y me va a crear La forma Cambiando De una figura A otra Y aquí está Mi objeto Voy a poner Ok Y Le voy a dar Un shell Le voy a dar Espesor Pero si ahorita Le doy espesor Todo se va a pasar Con el mismo Espesor Todo tendría Exactamente El mismo espesor Y esta Solo voy a hacer Con un espesor Más grande En la parte De abajo Entonces para poder Hacer eso Me voy a Create sketch Voy a crear Un sketch Desde cualquier Vista Frontal O lateral Y voy a poner Una línea de aquí Hacia acá Que cruce Todo lo que es El vaso Y que De la parte De abajo De la línea Sean dos centímetros Le pongo Finish sketch Y Aquí Lo que voy a hacer Es Dividir Lo que es El objeto Voy a seleccionar Split body Y de aquí Veo lo que me está pidiendo Primero me pide El cuerpo Para separar Este va a ser mi cuerpo Y luego selecciono Splitting tool Y selecciono esto Lo voy a poner ok Y ahora Si voy a ver Folder de bodies Tengo Dos cuerpos Separados Ahí está Para que hice esto Bueno De esta manera Yo puedo hacer Un shell Donde Selecciono esta tapa Y esta tapa Y le pongo Un espesor De Punto 15 Ya que lo tengo De esta manera Pongo el cuerpo 1 Y Combino estos dos cuerpos Como Con la herramienta De Combine Selecciono el cuerpo De arriba Selecciono el cuerpo De abajo Y Con una operación De join Le pongo Ok Y aquí Yo voy a tener Un espesor Más grueso En la parte de abajo Voy a poner Un material Transparente Para que Se pueda notar Y ahí está Adentro Llega hasta aquí Vamos a darle Un fillet A la parte interior De 1 Y aquí ya va quedando El vaso Aquí le voy a agregar Fillet En la parte De abajo También Vamos a ponerle Un fillet De Punto 25 Que sea pequeño Y en la parte De arriba Otros fillets Porque Si no Va a ser Giloso Y pues Va a cortar De punto 05 Y aquí ya tenemos Lo que es El vaso Voy a hacer Una cosa más Que es Ponerle líquido Cómo se le pondría Líquido Voy a cambiarle Aquí el nombre Primero A vaso Y lo que voy a hacer Es Usando la función De timeline Que tiene El fusion Es regresarme A la forma De loft Solamente Que es aquí Y voy a duplicar Lo que es el cuerpo Voy a poner Copy Paste Poner ok Y a este nuevo Cuerpo que salió Le voy a cambiar El nombre A líquido Para no confundirme Y nos regresamos Para acá Aquí ya tenemos Lo que es el líquido Obviamente Ahorita está Sobre todo Lo que es Mi cuerpo Lo voy a regresar Hasta aquí mejor Antes de los rounds Y lo que voy a hacer Aquí Es duplicar Lo que es el vaso Ah perdón Vamos a regresar A este fondo Voy a duplicar Lo que es el vaso Copy Y Paste Paste Aquí está Voy a apagar Este vaso Voy a apagar Los dos vasos Lo primero Que tengo que hacer Es un sketch Para cortar Hasta donde va a llegar El agua O el líquido Vamos a hacer Que por aquí Y como bajo Tengo unos rounds Voy a hacer Un corte Aquí pequeño Así que Era una medida Puede ser De .75 No tiene que ser Mucho Acá lo voy a dejar Así nada más Quiero que vaya A eliminarme Todo lo de abajo Todo lo de arriba Perdón Finish sketch Y vamos a hacer Un extrude De corte En estos dos Bueno De los dos De arriba y de abajo Perdón Pongo ok Y listo Voy a prender El vaso Que se hizo Una copia Y ese Lo voy a usar Para hacer Un combine Aquí tengo Combine Voy a seleccionar El cuerpo El target body Lo que es El líquido Y lo que es El tool body Lo que es El vaso Uno Y le voy a poner Cut Que es lo que va a hacer Me va a cortar Todo lo que sobró Y me va a dejar Solamente esto En lugar de juntarlos Me va a dejar Solamente lo que es El líquido Y ya quedó Aquí ya tenemos Líquido Como la superficie Está tocando Una con la otra Me hace este efecto Porque están Intersectando Si yo lo llego A pasar esto A un software De rendering Pues Eso se va a ver Así mal No se vería Como se debe ver Este pequeño detalle Yo lo arreglo De una manera Muy sencilla Voy a esconder El vaso Y voy a hacer Lo mismo Que hicimos ahorita Líquido Copy Paste Y voy a tener Ahora Otro líquido A este nuevo Líquido Le voy a hacer Un shell No lo van a poner aquí Seleccionan Lo que es El round Para que no les quite Ninguna cara Voy a hacer Un shell De Punto 1 Aquí ya tenemos Esto Con el shell Este Digamos que Adentro está hueco Voy a Prender lo que es Mi líquido Y voy a hacer Otra vez Un combine tool Mi target body Va a ser el líquido Original Y mi tool body Va a ser Este líquido Al yo ponerle El cut Aquí se va a ver Reflejado Lo que está Cortándome De material Puede ser Mucho menos Puede ser Un poquito menos Para que solamente Se ve donde se va Cortando Y listo Lo voy a poner ok Y si yo lo prendo Ya no se va a ver Aquí ahorita Si se ve Tal vez un hueco Entonces El shell Me puedo llegar A regresar Y hacer el shell De tal vez Punto 0.01 Le pongo ok Y estas son cositas Que pues ya sería Tomar esa decisión De que tanto Se le pone Aquí funciona Tal vez un poquito Puedo poner un poquito más Y listo Obviamente Se trata De que no se vea Tampoco Tan separado Aquí lo voy a sumar A .015 Y aquí ya se ve bien Y aquí ya quedó Mi líquido Ya tal vez Un último detalle Sería un pequeño Fillet Aquí ya que Se hace El agua redonda Y listo Así es como Se usa el loft Vimos otras cosas Como combine tool Pero Son herramientas Muy funcionales Para poder hacer Este tipo De objetos Espero les haya gustado Si les gustó Suscríbanse Y no se olviden De darle like Hasta luego